Hay una banda de rock and roll, veterana, que a nosotros nos gusta mucho y con el devenir de los años nos hemos hecho amigos y creemos que más que el cómo, es el qué. Ellos son Vito y Mario de Cíncope. A las prostitutas del rock and roll siempre nos quedará un poco de tinta. ¡Vamos Vito! Si no salen raíble, tendremos que arrancarnos, si no es suficiente, no podremos aculgarnos, que sean malos cochinos, nuestras piedras, bellitas de paz. ¡Vamos! ¡Vamos! Se correrán los cuerpos, los sueños que no tuve, que tuvieron ganas de follarse hasta las nubes, que saben que mi mentore fue solo la otra. Saben que la razón ni me falta ni me asiste y tengo corazón, pa' que no te pongas triste juntito, no te miento nada sobre la vida. ¡Vamos! 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 ¡QU the same is me, by the love ex�ster, be the love in the scene! Y aunque vibro los últimos cuatro perlas, me quedan un poco de timbra, para el-por-ron. Y apagar las bonitas en todos los recuerdos que fueron Sería pero ahora son grisantemos Que espera que el puerto de madera lo vaya a besar ¡Ah! ¡Me lloran! ¡Me saben los labios! ¡A mierda la boca y abarro las manos! Cuando no nos vemos y al lado y cruzamos ¡Ale, Iota! ¡Los cinco en hocico! ¡De tanto no leernos, de meter en el pico! ¡Que no despejarnos! ¡Que no despejarnos! ¡Vamos Mario! ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Era, me lloran! ¡Me saben los labios! ¡A mierda la boca y abarro las manos! Cuando no nos vemos y al lado y cruzamos ¡Ale, Iota! ¡Los cinco en hocico! ¡De tanto no leernos, de meter en el pico! ¡De no despejarnos! ¡Mierda! 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 ¡Los cinco en hocico! ¡Gracias! ¡Los cinco en hocico!